¡Suscríbete! Por eso hay más razones, es que yo quiero morir Anhelado tantas veces dormirme y no despertar Si eso llegara a pasar, a nadie le voy a importar Es la cruda realidad, de este mundo tan podrido No hay destino, no hay amigos, no queda ningún motivo Me quedan las ganas de cortarme sin parar Derramar toda la sangre y esta pena y aliviar Ya no quiero vivir más, tan solo quiero escapar Dejar de ser feliz, ya no quiero vivir más Una chica suicida, sí, esa soy yo La que no quiere una vida en este mundo ferox A la que su puta vida ya la decepciono Soy una chica suicida, unida en este dolor Suicida, sí, esa soy yo La que no quiero una vida en este mundo ferox A la que su puta vida ya la decepciono Soy una chica suicida, unida en este dolor Una chica diferente que todo le solen Y por qué felicidad encuentra fatal Entonces tan ausente ya no sé si continuar con esta vida de mierda Siento que no puedo más acaso Soy una chica suicida, dices que no sufre y no sabes nada en mi vida Han pasado tantas cosas que me cambia con días No tengo ningún amigo, ni siquiera mi familia Y así yo quiero continuar, sentir como arde la piel Cuando comienza a cortar cada parte de mi ser Y se empieza a derramar mi sangre con el dolor No quiero borrar, me dicen que soy suicida Tan solo por punto juego, más el dolor que yo siento Me quema como el infierno Te iré de esta vida, aunque aquella no soporto Les voy a hacer un favor, dejaré de ser este amor No quiero dejar de sufrir, te agobiando todo el dolor Recordar que estoy aquí, solo me consagra el dolor Esta vida es una Tiene mucho sentido, no hay familia, no hay amigos Todo esto ya está perdido Te iré para siempre y no vayas a llorar Sabes que no soporto a la gente y comunica Hoy soy un alma libre que descansa de paz Soy una chica suicida, me macho sin desayunar Chica suicida, sí, esa soy yo La que no quiero una En este mundo pueroso A la que esta puta vida ya la decepcionó Soy una chica suicida Hola, 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 Hola Gracias.